El manual de túneles de Colombia fue realizado con el apoyo de consultores internacionales y expertos que gracias al trabajo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío lograron sacar adelante este proyecto. Es el primer manual de túneles para Colombia, esto fue digamos que el diseño y construcción de este manual fue por la Universidad del Quindío, la interventoría se realizó a través de la Universidad Nacional SEMAN y Salles, se contaron con equipos de seguimiento y control tanto en Bogotá como en Manizales y por parte del diseño hubo equipos de trabajo en Armenia, en Estados Unidos, en Chile, en Austria. Estos son proyectos financiados por INVIAS y si INVIAS en el marco de la infraestructura de Colombia genera manuales, estos manuales son lineamientos base en la parte normativa, diseño y construcción. Con representantes del INVIAS se realizó este acto de entrega oficial del manual de túneles de Colombia, este importante proyecto que servirá como herramienta base para grandes obras de infraestructura. ¿Qué va a hacer el manual? Básicamente va a ser homogenizar todos los criterios, las normas de construcción, los contenidos que debe llevar un túnel como mínimo para que sepan los contratistas colombianos y los contratistas extranjeros cómo es que queremos los túneles en Colombia. Es un proyecto que muy poquitos países lo tienen, entonces desde el punto de vista de la academia es excelente, aunque nosotros tuvimos colaboración de expertos externos e internacionales que también participaron en este proyecto. El manual de túneles es el primero en su clase para el país y el segundo es un tipo para América Latina, un reconocimiento de destacar por parte de la Universidad del Quindío, que será nombrada por grandes empresas de ingeniería que acudan a este documento. Gracias.